La institución folclórica, Canta Focos, bajo la compañía con la ciudad de La Habana, Sipo, Sosma, Sosma. La institución folclórica, Canta Focos, bajo la compañía con la ciudad de La Habana, Canta Focos, bajo la compañía con la ciudad de La Habana, Canta Focos, bajo la compañía con la ciudad de La Habana, Canta Focos, bajo la compañía con 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 de la región central, y como decir también, a nivel nacional, señoras y señores, la internacional, y para las autoridades acollidas, el nacional de baile, el autismo, el autismo, el autismo, el autismo, el autismo. Música 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 Indudablemente, señoras y señores, El saludo correspondiente, y el aplauso del público presente, a la internacional super Sorrora Collina, un espectáculo sin precedentes, y el autismo, 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 el autismo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.